Quisiera seguir tu paso Pero ya no aguanto Ahora vivo salso No caeré en el fracaso Quisiera seguir tu paso Pero ya no aguanto Ahora vivo salso No caeré en el fracaso Quisiera hacer algo más Desearía que me amaras más Que no me vieras como tu amigo ya Y cambiar nuestros destinos ya Toda la vida me he fijado en ti Desviando la vista de mi Agradecido de estar aquí Me gustaría esto llegar a su fin Toda la vida estará a tu lado No, 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 no Junto a ti he soñado Ya no me fijo más Quisiera seguir tu paso Pero ya no aguanto Ahora vivo salso No caeré en el fracaso Quisiera seguir tu paso Pero ya no aguanto Ahora vivo salso No caeré en el fracaso No, 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 no Pero ya no aguanto Knife ¡Suscríbete!